La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Día del Laico. Asamblea Eclesial de América Latina. Fiestas Guadalupanas en el Seminario Palafoxiano. Clausura de Jubileo en la Parroquia de San Miguel Hueyotlipan. Preseminario de Navidad 2021. Vamos con la información. El pasado domingo 21 de noviembre, último del tiempo ordinario, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo 2021 y Día del Laico en México. El Codal participó en la Misa Dominical de la Basílica Catedral, presidida por el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Que Cristo es el Rey de nuestros corazones, es el Rey de la creación, es el Rey del Universo. Que Cristo tiene que reinar en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestros corazones. Es el Día del Laico, del discípulo misionero. Les agradezco a nuestro querido Codal, Consejo Diosesano del Apostolado de los Laicos, su presencia. Están congregados todos los movimientos de iglesia. Están congregados todos los movimientos de apostolado laical. Y siempre que en sus movimientos les pidan servir a la iglesia, háganlo con toda generosidad, con toda disponibilidad. Hay que servir a Dios, hay que servir a nuestros hermanos, hay que servir a nuestro movimiento, hay que servir a la iglesia de Jesús. Del 21 al 28 de noviembre, la Iglesia Católica de América Latina y el Caribe se reúne en la Ciudad de México para celebrar su primera asamblea eclesial. Un evento sin precedentes en el que los obispos se sentarán hombro con hombro con sacerdotes religiosas, religiosos y fieles laicos para discutir y definir los pasos a seguir ante los nuevos desafíos que presentan los tiempos actuales. En total participan mil asambleístas de toda la región, 100 de los cuales están presentes en la Ciudad de México y 900 conectados vía Internet, respetando las medidas sanitarias impuestas por las autoridades. No obstante, al ser una experiencia eclesial, todo el pueblo de Dios ha sido convocado a participar y seguir las misas, conferencias, reuniones y momentos de oración a través de Internet. Así, durante estos días, la Iglesia Continental ha rezado, hablado, pensado y discutido, buscando escuchar y discernir la voluntad de Dios a los pies de nuestra Madre del Tepeyac. Como cada año, el Pontificio Seminario Palafoxiano se dispone para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue a través de una rueda de prensa que el rector de dicha institución, el presbítero doctor Marco Antonio García Bañuelos, anunció que en esta ocasión los festejos guadalupanos se realizarán del 10 al 12 de diciembre, con eucaristías, procesiones y con la promoción vocacional. Del 18 al 21 de noviembre, la parroquia de San Miguel Guayotlipan vivió un especial tiempo de gracia con el santo jubileo de las 40 horas, en el cual los grupos de apostolado, como el grupo juvenil Sentinelas de San Miguel, los beneficiarios de Cáritas y los coros participaron haciendo oración y guardia. Se impuso la medalla del Ministerio de Adoración a dos personas que se integrarán a la adoración del Santísimo Sacramento. El santo jubileo fue ofrecido por la integración y unión de todos los grupos de apostolado de la parroquia y capilla de Nuestra Señora de la Misericordia. La pastoral vocacional de nuestra arquidiócesis convoca a todos los jóvenes que estén por terminar la secundaria o preparatoria y que tengan inquietud sacerdotal a vivir el próximo preseminario de Navidad, del 20 al 23 de diciembre, en el Seminario Menor Palafoxiano, que se encuentra ubicado en la prolongación de la 16 Oriente, frente a la Colonia México 68. Tiene por objetivo ofrecer al joven las herramientas necesarias que pueda discernir el camino que Dios le está indicando para su vida. El cupo será limitado, por lo que es necesario hacer su previa inscripción. Para más informes, puedes comunicarte al 222-409-0106. Retiros mensuales. La Basílica Catedral de Puebla ofrece un retiro dedicado al Sagrado Corazón de Jesús todos los viernes primero de mes. El próximo es el 3 de diciembre a las 5.30 de la tarde, iniciando con el rezo del Santo Rosario. A las 6, la meditación y concluye con la celebración eucarística a las 7 de la noche. Cabe resaltar que se encuentra expuesto el Santísimo y hay confesiones. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.